Internet está plagado de videos sobre criaturas realmente misteriosas que han puesto la piel de gallina a más de uno. Creer o no en ellos solo depende de ti. Lo más importante de todo es que todas estas pruebas gráficas podrían revelarnos formas de vida que antes desconocíamos. El hombre polilla, ángeles, gárgolas. Hoy les presentaremos 5 monstruos voladores captados en cámara y vistos en la vida real. 5. Criatura en Nicaragua El video de una criatura con alas y de tamaño humano que posa sobre la rama de un árbol se ha compartido miles de veces en las redes sociales desde que fue publicado por primera vez en el año 2019. Según fuentes de información, las imágenes se grabaron desde el interior de un coche y con un teléfono móvil en la ciudad de Nicaragua y muestran como un monstruo alado de varios metros de alto, aspecto humano por la parte superior de su cuerpo, patas similares a las de un cangrejo y alas de murciélago observa la ciudad desde las alturas para izar el vuelo posteriormente y desaparecer. Claramente la persona que viajaba en ese vehículo vio algo extraño que pensó debía grabar. Ya sea una ilusión óptica o algún tipo de animal volador que la ciencia desconoce, es importante tener en cuenta que Nicaragua es una ciudad cuanto menos religiosa, por lo que también cabe la posibilidad de que se trate de algún tipo de criatura bíblica, como por ejemplo un demonio o una gárgola. 4. Criatura alada en la noche. La noche es siempre el momento perfecto para que seres extraños abandonen sus escondrijos y salgan a melodear. El siguiente video fue grabado por la cámara de seguridad exterior de una casa ubicada en la localidad de Rantual, Illinois. Su dueño encontró dichas imágenes varios días después y decidió compartirla en las redes sociales con el único objetivo de encontrar una explicación a las mismas. Recuerda que la interpretación de lo que veas en la siguiente secuencia solo depende de ti. Presta mucha atención al halo de luz de la farola que tienes delante, porque ante ella pasará rápidamente la figura de algo muy grande. La secuencia solo dura unos segundos, pero estos son suficientes para llegar a la conclusión de que es sumamente imposible que se trate de un insecto o un pájaro, pues la sombra generada delante de la farola es mucho más grande que la de estos animales. Si congelamos la imagen un poco antes de que este ser pase completamente por delante de la farola, se puede advertir la silueta de lo que parece un par de alas enormes. A continuación, si volvemos a parar la imagen, se distingue perfectamente la figura de una criatura con cabeza, brazos y piernas. ¿Qué clase de bestia podría encajar con esta descripción? Nosotros hemos barajado dos posibilidades. Teniendo en cuenta que Illinois también tiene sus propias leyendas, cabe la posibilidad de que se trate de una criatura legendaria conocida como Piazza, también conocida como el dragón de Mississippi. Según cuenta la leyenda, el Piazza es una criatura mitad hombre mitad dragón, que se alimenta de niños y personas que no han recibido el bautismo. Aunque también existe la posibilidad de que se trata del famoso Mothman, el hombre polilla. Sus apariciones constantes en distintas partes del mundo lo han llevado a ser conocido en países con culturas muy diferentes las unas de las otras, pero todas coinciden siempre en los mismos rasgos. Alas grandes, cuerpo humanoide, con una cabeza encogida y unos ojos rojos que brillan en la oscuridad. ¿Y tú, has pensado en alguna otra explicación que arroje un poco de luz sobre la verdadera naturaleza de esta criatura? 3. UN ÁNGEL La mayoría de veces que alguien graba o fotografía un ente extraño, no suele sacarse buenas conclusiones respecto a él. Pero, ¿y si lo que capta tu cámara fuese claramente un ángel? La muerte de un hijo es algo devastador para un padre y una madre. Una tragedia que, por desgracia, Doug Lauders, de Fenton, Missouri, tuvo que vivir tras perder a su hijo Kyle, de 20 años, en un accidente de tráfico en el año 2009. Sin embargo, al poco tiempo, el dolor de Doug remitió tras haberse percatado de un detalle importante mientras veía las noticias de su localidad. Lauders se encargaba de entrenar a un equipo de fútbol juvenil durante su tiempo libre, y el día en el que su hijo tuvo aquel fatídico accidente, se encontraba en medio de un partido. Eran muchos los allí presentes, incluidos los dos niños que ven en la pantalla, Blaine Thompson y Hayden Bull, que fueron fotografiados con una cámara desechable por el abuelo de uno de ellos. Su equipo acababa de proclamarse como ganador, y decidieron hacerse una fotografía para inmortalizar el momento, siendo totalmente inconscientes de que no serían los únicos en salir en ella. Tal y como pueden ver, en el centro de la imagen aparece la figura de un ángel, un detalle que dejó a Doug Lauders sin habla, cuando vio por primera vez la fotografía en un reportaje de televisión local. De inmediato, este padre, devastado por la reciente pérdida de su hijo, aseguró al 100% de que se trata del espíritu de Kyle, enviado para traer consuelo a su familia. Muchos otros también se han reconfortado con imágenes similares a lo largo de los años, gracias al invento de la fotografía. Montaje o no, el poder emocional está claramente por encima de todo. 2. Cañas voladoras El fenómeno conocido como cañas voladoras, o rods, comenzó en marzo de 1994, cuando José Escamilla, un editor de cine de Nuevo México, captó una serie de imágenes interesantes que él mismo consideró como un supuesto avistamiento ovni. Al analizar las imágenes del fotograma, Escamilla se percató de la presencia de varios seres finos y alargados que se movían rápidamente por toda la pantalla. Al principio, pensó que podrían ser pájaros o insectos que volaban muy cerca de la lente de la cámara, y que eso habría creado ese extraño efecto óptico. Sin embargo, a medida que fue ajustando la claridad de la imagen, pudo ver que aquellas criaturas tenían realmente un cuerpo cilíndrico y alargado. Su extraña forma les dio su nombre, y desde entonces, son muchos los que han captado videos y fotografías similares a las de José Escamilla. Hace unos años, se viralizó la siguiente grabación realizada en una cueva de Hawái. En ella, se puede ver cómo un hombre inspecciona su interior con cámara de video en mano, cuando una extraña figura surge de la esquina superior izquierda. Se mueve a una velocidad sorprendente, y además, tiene esa característica forma cilíndrica y alargada. Si ralentizamos la imagen y hacemos zoom sobre ella, podemos distinguir pequeñas alas a ambos lados de su cuerpo. Hasta cierto punto, parecen insectos palo que no tienen extremidades, pero las investigaciones realizadas han revelado que posiblemente se trate de organismos que aún desconocemos. En la grabación, se ve cómo estas varillas voladoras se mueven junto a otros organismos o motas de polvo, que no presentan estas curiosas características, atributos que son bastante diferentes de los de cualquier otra criatura ya conocida. Del mismo modo, este tipo de pruebas gráficas revela que la aparición de estos extraños seres está limitada a las cuevas, como por ejemplo, el abismo natural conocido como el Sótano de las Golondrinas, ubicada en el estado mexicano de San Luis Potosí. Así que, quién sabe, puede que nos encontremos ante una nueva especie de organismos propios de estos hábitats. 1. Abducción alienígena En el campo de la ufología y en el campo de la ciencia ficción, se denomina abducción al acto mediante el cual seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad y lo secuestran. Científicamente hablando, la explicación más racional a este tipo de fenómenos está relacionada con episodios psicóticos, parálisis del sueño o sueños lúcidos no controlados. Pero, ¿qué ocurre cuando una de estas abducciones alienígenas ocurre a ojos de todo el mundo? Eso es lo que pretende demostrarnos este video, del que lamentablemente carecemos de información, y en el que solo hay que ver cómo una persona levita en dirección hacia el cielo, aparentemente abducida por una fuerza desconocida. No se advierten sistemas de seguridad, cuerdas o arneses, así como ningún tipo de aparato de propulsión que haga que esta persona flote en el aire. Además, si prestamos atención a la grabación, también se aprecian ondas parecidas a las que produce el calor y que rodean a esta persona. De no ser así, ¿qué pretendía grabar el testigo detrás de la cámara? Si existe una criatura realmente enigmática, esa es la del chupacabras, un ser terrible que ha formado parte de todo tipo de leyendas y mitos en gran parte de Latinoamérica. Muchos consideran haberse topado con uno de ellos, y muchos otros han ofrecido pruebas gráficas que realmente podrían demostrar su existencia. ¿Te gustaría conocer más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video. ¡Gracias!